¡Muárale! Compadre de tres gruperos, estoy bien contento de estar aquí con el señor Feli Castillo, con Camilucho, también con La Coqueta y con mi distinguido Cholo. Cholo, tú que eres una persona que trabaja mucho nocturnamente. Ah, eso sí. ¿Qué haces para que no se te vean las ojeras? Dormir en la mañana. ¿Dormes mucho o no? Todo el día. Todo el día y parte de la noche hasta que se pueda llegar un poquito tarde. Llego tarde. ¿De veras? No es cierto, no es cierto. Hay que tomar mucha agua, hay que comer bien y de vez en cuando tomar vitaminas. De verdad. ¿Tú qué haces para la vista, mi distinguida Coqueta? Ahora dice, está encandilada, está encandilada ahorita. No, no, no. ¿No? Entonces, no. Yo sé qué haces para la vista. A ver, dime. Te pones lentes. Ah, sí, claro. Mi distinguido Camilo, ¿tú qué haces para tener un cutis fenomenal? Ah, me baño con jabón leche de burra, se lo recomiendo a toda la raza. Muy bien la burra. ¿Y con eso te queda el cutis bien limpio? Súper bien, súper bien, súper bien. Se lo recomiendo. Es el que hacen en Zacatecas. Ese mero, ese mero que sale, no volió, no volió. El tuyo es Zacatecas, creo. Oiga, mi distinguido señor Castillo, ¿y usted cómo se cuida el cabello? Ah, no, yo pensaba que me ibas a preguntar de la leche de burra o de la burra. O de las ojeras, o de las ojeras, o que me ibas a preguntar, o de la vista. Fíjate que ya se me ven los alambres, güey. O sea, si te fijas, si te fijas, güey, yo no me cuido el pelo porque ya se me está cayendo, ya pues ni modo. Hasta la dignidad se me va a ver por aquí. Asómate, verás. ¿Y tú cómo le haces para bajar tanto de peso? No, pues yo puro patacheco. Que está bajando de peso poquito a poquito. Oye, ¿ya viste que hay gente que sí sabe de fútbol aquí? No, no veo ningún pumista. Quiero que vean que hay gente que sí sabe de fútbol en este torneo, vean nomás. Para la gente que le va al mejor equipo de México y el mundo y parte de sus alrededores. Oye, hace un par de semanas el Cruz Azul iba ganando 3-0 y perdió 4-3. Pero dicen que la América amenazó al Cruz Azul de, mira, si no te dejas perder no vas a jugar en el Azteca, ¿eh? Siempre dicen lo mismo. ¿Por qué no aceptan que también a veces pierden? Pues, ¿por qué? ¿O qué? ¿Los fumos de vez en cuando también pierden, no? ¿O qué? No, casi siempre. Yo le voy aunque ganen. Señor Castillo, estamos aquí con pura raza de la onda grupera. Muy contentos, muy agradecidos con la gente del fútbol, la gente de la música que se organizan en este tipo de campeonatos y que a nosotros nos generan contenido porque tenemos la oportunidad de estar viendo a los músicos en su faceta de deportistas. No es así, Camilo y Coqueta, ¿qué piensan? De hecho, la mayoría de grupos que están ahorita en este torneo ya han estado con nosotros en Tres Grupero. Muchos de ellos ya han desfilado por el programa Tres Grupero en estos 18 años. Ya lo conocemos a muchos. Oye, Coqueta, yo sé que le vas a las chivas, ¿verdad? Así es. Lástima. A ti, si tú jugaras fútbol, ¿te gustaría meterlas o que te las echaran? Yo, a mí me gustaría meterlas. ¿Así desde delantera? Los golazos. Los golazos, sí, exactamente. A mí me gustaría meter goles. ¿A usted qué le parecen los autogoles, señor Castillo? No, pues, ¿qué te puedo decir? Camilo me ha enseñado mucho al respecto, ¿verdad, Camilo? Claro que sí, le decimos a toda la raza que dejaron las botas, el Ibai, y vinieron a jugar ahora la gran final de tiranos contra... Reventó Musical. Bueno, esto y más aquí, solamente en Tres Grupero, 18 años. ¿A qué horas? A la una de la tarde, de lunes a viernes, por Canal 3. ¡Tu canal! ¡Tu canal! ¡Tu canal! ¡Tu canal! ¡Tu canal! ¡Tu canal! ¡Tu canal!